Música Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo Por el significado de la palabra Padre Me sorprendió por su pregunta Con el alma y la garganta Me dije así Flor de barrio Hermanito Padre Son tantas cosas buenas Como aquel viejo amor Que nos habla en cuevas Como el cariño me aguardas Después de cuentas la buena Padre Son tantas cosas bellas Hacerlo lo más y mirar más lo que digo Son las paredes de un bar Hacerlo lo más y mirar más la queussen Hacerlo lo más que Con el aparato Encuentro La verdad es que me dijeron loco. Hace algún tiempo, me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra Padre. Me sorprendió con su palabra, con el alma y la gata me dije así. Corte barrio, hermanito. Padre, son tantas cosas bellas. Como aquel viejo barrio, que nos habla de pruebas. Como el cariño que guardas, después de cuentas afuera. Padre, son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio, que se espera esa manera. Que lo que lleva en mi alma, cuando se aleja. Cuando martiré, que grita bandera. Bandera, 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 bandera. No me moriré en selecciones. Medita duras o encierros. No me moriré en selecciones. La patria no la tienen. Los que suprimen a un juez. La patria es un sentimiento. Que lo que suprimen a un juez. 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 A la vida Señor TuirtWas en el On Number A la vida 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 ¡Gracias por ver el video!